Así es el ombligo, parte del ombligo es también, vamos una y otra vez Observen que lindas las trencitas Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos que nos miran en nuestro canal Cuenca Limpia En este momento nos encontramos con nuestra bella modelo, la señorita Natalia que ha vuelto de Colombia Ella está para quedarse con nosotros Pues voy a realizar un masaje que se sienta muy bien, muy relajadita aquí en nuestro país Voy a comenzar siempre por nuestra parte del cuello donde se carga mucho el estrés Para eso voy a utilizar el aceite que también es preparado de las flores Está con almendras para nutrir la piel y sienta su relajación Como siempre vamos haciendo en nombre de Diosito Que salga todo ese pesadez, todo ese cansancio A veces la tristeza, la nostalgia de salir de donde estamos también Entonces amigos míos y señorita, disfruta el masaje Vamos continuando con nuestro masaje Esta parte tan débil donde se carga mucho el estrés Esa pesadez Esta parte tan débil donde se carga mucho el estrés Y esta parte que se carga mucho el estrés Esa es Estos Siento sus Las venitas de tus nudos Son los que nos cansan mucho Esto es Esto es Esta es Está muy tensa, muy estresada Está muy tensa, muy estresada Nuestro sombrito está muy estresado también, nuestras paletas son donde nos sentimos esa pesadez y nuestros hombros los hombros también se encuentran medio tensos o el trabajo aquí nuestra paleta también es donde nos carga mucho el estrés esto es un poco de estrés los canales me gustan las paletas me gustan me gustan las paletas ¡Gracias! también vamos a jugar con sus cabellos ya que ya se ha hecho unas bonitas trencitas como pueden lucir miren como ya se ha peinado bien bonita que linda sus trencitas su cabello bien largo se ve muy bonita espero lo disfruten pero ahora no vamos a poder sacar los soles porque esta hecho su cabello trencita desde muy haciendito bien disfruten su relajación el lugar con su cabellito con sus trencitas que bonitas sus trencitas disfruten su cabellito bien largo bien linda que lindo bien también voy a hacer los sombritos esto mi amor que lindo pongamos estas trencitas a un ladito y vamos a hacer esta partecita también vamos a hidratar vamos hidratando con nuestro aceitito todos los sombritos esta parte es los músculos esta parte es donde se cansa también los brazos también los brazos al estar mucho escribiendo es mucha actividad nuestros brazos nuestra paleta articulaciones en nuestro cuello son donde también son partes que cargamos el estrés entonces le vamos a dar unos unos pequeños golpecitos con el rayemito de los deditos muy suave muy suavita muy suavita esta partecita en la ojita de nuestro cuello esto es aquí cuando sentimos un poco pesadez en nuestro estomaguito muchas palmaditas en esta parte nos ayudan a relajar mucho nuestro hígado, nuestros riñones este es esto es esto que se suene muy linda también voy a dar unos golpecitos muy suave con nuestra manito mima es para que todas las veniditas nuestras articulaciones se relajen vamos a hacer vamos a hacer el otro hombrito lo cabellito lo acomodamos por otro lado eso eso sí también vamos a ir a hidratar nuestros hombritos esto es con nuestro aceitito el hombrito las paletitas nuestro cuello esto que lindo no se ve con el aceite su cabellito que no se ve con aceite esta paleta donde también nos afecta mucho en nuestro cansancio y en nuestro labor diario también la hojita de nuestro cuello que se relaje todo nuestros hígado, nuestros riñones, nuestros pulmones esto vamos a hacer con nuestra yamita de los dedos suavemente esto es y 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 el y y y y y que también fundamento, porque también es parte de nuestro cuerpo muy importante, también a veces nuestros intestinos, por nuestro trabajo, nuestra labor, se sienten inflamados, a veces como que alguna cosita nos agitara mucho, una comidita, eso es por la inflamación de nuestro estomaguito, a nuestro hígado, eso con nuestro aceite le vamos nutriendo, nutriendo, masajeando, masajeando, esto es. Vamos a continuar con el masaje, esta vez vamos a hacer nuestro ombligo, para eso vamos a utilizar esta cremita, eso, esto es, ya, esta vez vamos a hacer solo en el ombliguito, vamos a hacer todo alrededor del ombliguito, así es, el ombligo, parte del ombligo es también tan importante, si ustedes ven en la hojita del ombligo, hacerse una y otra y otra vez, es porque por ahí se entran las malas energías, que nos trunca a veces nuestro cuerpo, para la labor de nosotros, en nuestro trabajo, en el estudio, entonces es tan importante hacer con la yemita del dedo, en la hojita del ombligo, claro, como siempre pidiendo a Diosito que saque todo lo negativo, siempre que nos proteja de las energías fuertes que nos a veces nos trunca en nuestro labor diario, a veces por eso nos sentimos un poquito flojas para el estudio, o para el trabajo mínimo como en nuestro labor diario, como podrán observar con el dedito, que hago es solo alrededor del ombliguito, solo alrededor, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en nuestra hojita, esto es, nuestro ambiente donde nos encontramos, nuestras cositas antiguas que nos rodean, sean parte de sacar todo lo negativo y proteger a las personas de las energías malas, de las malas vibras, esto es, solo en la hojita, en la hojita, en la hojita, en la hojita, esto es para un lado, para el otro, vamos a ir por un lado, para el otro, relájese, 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 esto es, vamos a hacer un suavito más sonido, voy a utilizar el otro dedito, esto va a ser solo al otro lado, alrededor, alrededor, los dedos, vamos haciendo, relájese, 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 esto es, también vamos a hacer un sonido bien suavito, ahora vamos a hacer con nuestros dos deditos, dos manitos, todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, esto es, vamos cubriendo toda esta parte vacía de nuestro estomago, esto es, para que se sienta super relajada, vamos cubriendo desde el centro de nuestra hojita del ombligo, vamos cubriendo, vamos cubriendo, esto es, esto es, continuamos con nuestro masaje, vamos a hidratar la piel con el aceite, todo nuestro músculo, nuestra rodilla, esto es, vamos a hacer extremadamente hidratar la piel, toda la parte de la rodilla, nuestros músculos, esto es, esto es, si, pero luego vamos a utilizar, creo que es muy lindo para los masajes, para relajar todo el músculo, esto que lindo, que se ve que nuestro modelo es deportista también, que no le duelen a los músculos, esto cuando juegas indoor, cuando juegas boli, o cualquier actividad que haga que no se sienta cansada, los músculos, que se relaje, esto es, vamos una y otra vez, vamos una y otra vez, con nuestros músculos, nuestros músculos, nuestra rodilla, esto es, vamos haciendo un sonido suave, suave, esto es, fusido suave, 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 nuestro músculo, suave, suave en la muscles Förderse, suave, 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 suave. relajen, 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 relajen. vamos hacer un tipo de forma circular, toda la área de los músculos, esto es, lo vemos nuestra rodilla, de forma circular, circular, vamos haciendo suavemente a las costaditas entonces se siente muy relajadita, los músculos se activen, las articulaciones se activen se relajen, se relajen, a veces nuestros músculos cuando están cansados es difícil ponerse en nuestra actividad como que los nervios asiáticos nos cogen, eso también es el estrés, los nervios asiáticos también es nuestra parte del cansancio de nuestra labor diario nos estresa nuestros músculos, entonces sentimos mucho dolor, que no podemos a veces mover nuestras piernitas es por los nervios asiáticos que sentimos en estas partes de nuestros músculos suavemente nuestras rodillas se vayan activando todos los tendones, las venitas de arriba abajo, de arriba abajo, de abajo arriba, esto es, esto podemos sentir que nuestros músculos se han relajado vamos por nuestros tubillos, también vamos a hidratarle un poquito con nuestro aceite un poquito, esto es, esto es, también es nuestros, nuestras canillas este puercito es cuando a veces nos duele, también es por los nervios mismo cuando se alcanza nuestros huesitos, nuestros tendones entonces vamos utilizando esto lo mismo, vamos a hacer de abajo arriba, de abajo arriba que todas las venitas, todas las articulaciones se activen para todo nuestro cuerpo esto es, como pueden observar hacemos muchas veces de arriba abajo, pero luego hacemos en forma circular vamos a utilizar todo el masaguitos asi, al derecho, al derecho, al revés esto es, vamos tomando otro lado, otro lado, esto es, es como un remolino que hay que hacer el masaje en estas partitas porque nuestros músculos a veces se sienten muy cansados, muy estresados esto es, continuamos con nuestros pies, también vamos a hidratar nuestra planta de los pies con nuestro aceite, vamos a poner en la planta de los pies esto es, con un masaje bien suavito, vamos a relajar también todo el cuerpito les contaré también que haciendo el masaje en nuestra planta de los pies se relaja todo el cuerpo, si usted siente dolor de la cabecita por el cansancio y por el estres solo el masaje en la planta de los pies esto es, que lindo así mismo vamos haciendo varias besitas varias besitas en la planta de nuestros pies para que contarte con nuestro cerebro, nuestra cabecita esto es bien bien esto que lindo nuestros deditos, que todos los huesitos, todos se activen, salga todo ese cansancio y toda esa pesadez que sentimos a veces que lindo salga todo ese cansancio más no sigue y nuestro dedito grueso que vaya nuestra columna, el masaje en el otro dedito por las ojitas de nuestro oidito el otro dedito por los sombritos el otro por la paleta el otro al centro de nuestra columna que lindo, lo mismo aqui esto que contacte, contacte con nuestra cabecita nuestros sombritos, nuestra paleta esto es que lindo relajese, relajese esto que lindo continuamos con nuestro masaje vamos hidratando la piel ahora con una cremita esto es vamos así mismo suavemente con nuestras manitas vamos hidratando toda la piel esto es siempre siempre es de arriba de abajo para arriba siempre siempre esto es también vamos a utilizar para el masaje para el masaje nuestro mas bueno este es masallador vamos haciendo nuestros musculos en forma circular en forma circular esto esta parte es tan importante porque aqui es nuestro tendón principal que nos une todo nuestro cuerpo nuestra planta de los pies hasta nuestra cabecita entonces como no relajar esta parte esto es esto es siempre en la forma circular circular ahora vamos al otro lado así mismo circular esto es vamos vamos también ahora vamos con este piecito lo mismo vamos cambiando esto es lindo vamos una sola arriba 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 continuamos con nuestro masaje siempre humedando la piel con nuestra cremita nuestra espaldita vamos con nuestra palma de la mano y rehidratando toda la espaldita toda nuestra espaldita nuestra cintura nuestra cadera esto es esto es utilizamos nuestra palma de la mano para dar un leve masajito que se hidrate toda la piel nuestra nuestra cadera nuestra cintura que lindo también también vamos a utilizar nuestro ambo para hacerlo masajito lo vamos a hacer siempre de arriba para abajo de arriba para abajo eso es eso es levemente 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 vamos a hacerlo vamos a hacer nuestro ambo nuestro ambo va a ir sacando todo ese canzazo toda esa pesa de esta nuestra espaldita a veces nuestro hígado sufrimos de los gastritis siempre nos duele nuestra espalita entonces vamos haciendo el masajito para que vaya calmando vamos hidratando para fortalecer nuestro hígado eso es vamos una y otra vez por nuestra cinturita nuestras caderas esto ayuda también a relajar más los besitos del cosmos vamos con uno muy suavito muy suavito esa es parte de nuestro cosmos hace menos un poquito más de sonido porque tiene el truco nos hace también que nos atreza mucho a veces recaminas mucho con una fuerza que hagamos el sonido del bambú le va a ayudar a relajar 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 como podrán observar el peinado de nuestra bella natalia observen que linda habilidad como ha hecho su trencitas les diré que es muy pila eso ha hecho para que no le saquemos los soles que linda, si ven muy linda esta muy bella todas sus trencitas esto es me quedo medio impresionada porque yo no puedo hacer esas trencitas miren, observen esto que linda pero les diré que me siento un poquito intranquila porque a mi los soles me gusta sacar me gusta jalarles ya nada, miren observen que lindas las trencitas que bonita esto es su cabello bien larguito esto es que linda, que linda espero que se sienta muy relajadita nuestra hermosa Natalia esto es su cabello бándера ah ús mh mh mh